Distinguidos estudiantes bienvenidos a esta primera parte de análisis de la materia de historia del pensamiento económico vamos a hacer la revisión de lo que es la escuela mercantilista y como ustedes habrán podido hacer la lectura del texto básico la escuela mercantilista es un conjunto de ideas no es tanto así una escuela de pensamiento completamente formalizada sino que más bien es un conjunto de ideas económicas que considera que la prosperidad de una nación o un estado depende plenamente del capital que pueda disponer no esta es la primera característica de lo que es el mercantilismo tiene que ver obviamente o está pegado al término de mercado que no es más que un lugar o un espacio en donde confluyen dos fuerzas importantes que es la oferta y la demanda de allí obviamente surge el tema del mercantilismo y cuya primera característica tiene que ver con la la prosperidad la riqueza que puede alcanzar una nación o un estado se le alcanza a través de cuanto capital puede esta nación este estado puede acumular y la segunda característica que tiene que ver obviamente es con el comercio mundial el cual en estos años es considerado de manera inalterable es decir el comercio mundial está dado no se puede alterar los volúmenes de comercio mundial de acuerdo a este pensamiento propio de los años en donde se dio el capital como está representado el capital es representado por los metales preciosos que el estado tiene en su poder metales preciosos sobre todo nos referimos a lo que es el oro y la plata y todo esto se evidencia obviamente mediante una balanza comercial positiva no con otras naciones que en definitiva no es más que pues una nación debe propender a mantener altas exportaciones a diferencia de las importaciones ojalá las naciones puedan vender mucho más que lo que puedan comprar hacia afuera esa es la idea y como normalmente entonces se va a obtener prosperidad riqueza para una nación entonces al mercantilismo es el término mercantilismo se utiliza para denominar la economía política económica que mantuvieron los estados durante el periodo final del feudalismo aquí hacer una revisión ojalá lo puedan hacer de este de este modo de producción de esta relación de producción que tiene que ver con el feudalismo y cuyo mercantilismo facilitaba la acumulación de capitales y la preparación es una introducción a lo que viene después con el régimen capitalista que antecedentes históricos de la escuela mercantilista ustedes verán en el libro que nos dice los autores del texto del texto guía nos dicen pues el mercantilismo se da entre los años 1500 a 1776 recuerden ustedes años muy próximos a lo que es la a lo mal llamado descubrimiento de américa del hemisferio occidental más bien podemos conocerlo como una estapa de colonización tiene que ver obviamente alcanza a la comunidad feudal como un modo de producción y de relaciones de la sociedad sobre todo en europa el comercio florece el comercio comienza a hacer una actividad importante para las naciones para los estados la producción en pequeña escala aún la producción sobre todo hablemos de la manufactura es una producción a pequeña escala surgen y se fortalecen los estados nacionales aquí es importante mencionar por ejemplo inglaterra españa francia portugal que surgen como estados nacionales fuertes y como característica final el descubrimiento del oro en el hemisferio occidental que como yo digo es más que una colonización de lo que podemos saber es un saqueo completo de lo que era nuestra cultura no es cierto y ahí retomamos el tema de que pues lo que importaba era la acumulación de oro y de plata y metales preciosos que eran propios de nuestras culturas pre colombinas no cuáles son los principios fundamentales de la escuela mercantilista quienes escribieron y quienes aportaron con ideas en el mercantilismo pues destacan que el oro y la plata son la forma más deseable de riqueza que esto es importante porque a lo largo del del texto y de la materia lo que se analiza es cómo se dio el pensamiento económico en función de cómo logra la riqueza cómo logra el bienestar una población cómo logra el bienestar una sociedad un estado los gobiernos como proponen hacia la riqueza no entonces el acumular oro y plata pues es sinónimo de riqueza en estos años el nacionalismo nos dice más que obviamente es la protección que pueden tener los gobiernos a sus actividades sobre todo de comercio no es cierto la idea como lo retomamos de lo anterior es que el comercio pueda ser favorable para las naciones no si entonces hay que poner una serie de regulaciones en una serie de tributos una serie de controles para favorecer nuestro comercio el comercio de esos países hacia afuera el tema de las importaciones pues se lo analiza sobre todo porque hay que hacer una serie de restricciones a las importaciones nos dicen los autores pues obviamente también se puede importar aquello que no se tiene en aquellos países en aquellas economías se puede importar desde luego que sí pero la idea es que se pueda importar lo menos posible el colonialismo y las rutas de monopolio del comercio propio de los años no es cierto sabemos nosotros los países sobre todo más desarrollados en esa época pues colonizaron vastas regiones de nuestro de nuestra américa y crearon rutas de comercio que fueron monopolizadas es decir para comercializar con por ejemplo con inglaterra tenía que utilizarse ciertas rutas de navegación tenía que utilizar embarcaciones y eso hacía obviamente que se monopoliza el comercio entre países no los mercantilistas estaban muy a favor de ser mucho más eficientes en sus actividades por eso es obviamente que ellos solicitaban y estaban a favor de gobiernos mucho más fuertes más reguladores no de tal manera que lo que se venda hacia afuera pues sea algo de mucha mayor calidad y que no se exporte materia prima sino que se exporte materia con valor agregado materia prima pero que tenga un valor agregado no es cierto un poderoso gobierno central lo habíamos dicho la idea es tener regulaciones impuestos controles peajes que hagan que el gobierno pues garantice la eficiencia de las actividades que tiene un estado no y favorecian también la población grande y trabajadora sobre todo la población grande para que puedan bajar los costos los salarios y eso puede hacer mucho más competitivo el comercio hacia otros otros países quienes fueron los beneficiarios no a quienes trataban de beneficiar la escuela mercantilista pues los capitalistas comerciantes la monarquía fue este beneficiaria de esta de esta escuela de esta forma de este comercio entre países los funcionarios de gobierno pues obviamente un gobierno fuerte un gobierno regulador pues obviamente favorece a la a los burócratas de estos gobiernos no beneficiarios como países directamente inglaterra francia españa portugal como estados beneficiarios no se puede hablar también de que pues ayudó o benefició la conducta en búsqueda de la renta de la renta económica sobre todo de aquello que queda después de las actividades productivas relacionadas sobre todo con la tierra y finalmente las leyes sobre todo orientadas a la producción de que forma la escuela mercantilista fue valida o útil en su época podríamos decir de manera general que lo importante fue el tema de el comercio internacional el comercio internacional favoreció el crecimiento de algunos países de los países sobre todo europeos de los países fuertes europeos no obviamente aparece la circulación de lo que es el dinero aparece la banca mucho más fuerte para poder sostener el crecimiento del comercio de los países entonces de esta manera se logra abrir un poco el tema del comercio internacional la entrada y la contabilidad de los metales preciosos que llegaban hacia ciertos países facilita obviamente en la cobranza de impuestos la generación de impuestos mediante los cuales se mantenían los gobiernos el incremento en la cantidad de oro y plata reducen las tasas de interés y promueven los negocios esto es obvio no es cierto ustedes lo van a poder leer en más profundidad el hecho que haya más cantidad de oro más cantidad de moneda regada regada en una economía pues hace que haya más disponibilidad de ese bien y eso hace que el costo de adquirir ese bien baje no es cierto y que por lo tanto si hay tasas de interés que es el costo del capital digamos así con eso se promueven mucho más los negocios entonces pueden florecer los negocios a la larga no que principios de la escuela se convirtieron en contribuciones perdurables el comercio internacional hasta hoy el comercio internacional es un tema importante en los países el mantener una balanza de pagos positiva de la misma manera sigue siendo un principio importante que dado desde la escuela de mercantilista hay una contribución directa a la economía y el desarrollo económico que quiere decir esta contribución indirecta al sólo regular el comercio pues se deja con menor regulación una nula regulación a otras actividades económicas como la manufactura como la agricultura entonces eso es una contribución indirecta se enfocan demasiado en el comercio pero dejan de lado y en buena hora dejan de lado por ejemplo el tema de la manufactura el comerciante si ustedes han leído ustedes lo recuerdan de su educación anterior pues los comerciantes que vinieron que colonizaron que se apropiaron por ejemplo los metales preciosos y todo esto no eran precisamente pues las mejores personas las que hicieron estas actividades quienes vinieron con colón quienes colonizaron brasil méxico nuestros propios países pues no precisamente fueron personas nobles personas adineradas bien posicionadas en esas sociedades sino que más bien fueron comerciantes por el riesgo pues obviamente no eran personas propiamente para muchos de estas personas eran los expresidiarios personas que pues seguramente corrían un menor riesgo el hecho de que puedan atravesar esas rutas de comercio no pero en todo caso eso eso le da a la economía el verlos como personas de mejor reputación personas útiles ya no sólo con ese concepto de que el comerciante pues es alguien que se aprovecha de alguien más no y hay una contribución a la economía el promover sobre todo el nacionalismo es decir esa defensa de lo que puede hacer un país hacia afuera brevemente revisamos los dos autores que están citados en la guía lo que es Thomas Moon y lo que es William Petty Thomas Moon nos dejan y voy a revisar sólo las ideas claras de las principales contribuciones Thomas Moon nos dice siempre y cuando las exportaciones totales excedan a las importaciones totales el drenado metálico de un país en cualquier área de comercio no importaba si es que las importaciones son mayores puede salir dinero hacia afuera como se puede enriquecer el rey el rey no como se pueden enriquecer los reinos sobre todo de Europa venderles a los extranjeros anualmente más en valor de lo que nosotros consumimos de ellos directamente finalmente y eso lo podrán revisar partidas invisibles en la balanza de pagos valores por perdidas de barcos guerras todos estos temas también tenían que tomárselos en cuenta de acuerdo a Thomas Moon para poder medir la efectiva riqueza de una nación William Petty nos dice que el comercio exterior es más libre evita el contrabando es decir el comercio mucho más libre no tan regulado pues va a evitar obviamente el contrabando no introduce el concepto de empleo total incluso por parte del sector público es decir también se puede el sector público utilizarlo acuérdense que a gobiernos mucho más fuertes reguladores y eso evitaba o ayudaba a los a bajar los niveles de desempleo no introduce los temas estadísticos también William Petty e introduce sobre todo los temas iniciales como la velocidad del dinero la división del trabajo retomado después por Adam Smith la renta como excedente la tierra los bienes de capital el valor de trabajo como elementos iniciales no muchas gracias